En medio de la pandemia hay héroes urbanos como Gustavo Encapié, miembro de la Policía Nacional responsable de los derechos humanos y a quienes hallamos en los barrios. Bueno, muy bien, ¿en dónde están los niños y las niñas de 1 a 10 años? Les saluda su Policía Nacional, Grupo de Derechos Humanos. Como en el primero de mayo, llevando mensajes de esperanza en medio de las dificultades. Su Policía Nacional, Grupo de Derechos Humanos, están puerta a puerta en las casas del barrio Primero de Mayo, festejando este día tan especial a los niños. ¡Feliz Día de los Niños y Niñas para todos! ¡Dios los bendiga grandemente! Incapié es incansable en su labor con la comunidad, la cual reconoce su labor. Bueno, decirle a toda nuestra comunidad, Junta de Acción Comunal Barrio Primero de Mayo, la Policía Nacional, Grupo de Derechos Humanos y la Honorable Concejal Diana Jiménez, nos unimos de manera articulada para llevar una sonrisa a nuestros niños, festejando el Día de la Niñez en la Comuna 5, Barrio Primero de Mayo. Seguimos trabajando de manera articulada en esta época de pandemia. Somos uno, somos todos. Por todo lo que hace el Policía Incapié, por sus semejantes hoy enlace noticias, lo reconoce como el aereo urbano de la semana.